Antes de comenzar voy a barajar Todo lo que tengo hasta mi alma bruletear Bueno o malo estoy pa' lo que da Desde niño aprendí a trabajar pa' gastar El oficio no importa, solo la humildad Al toro le brinqué y aún sigo de pie Navego el volante que cargo no diré Solo el pamparrón publica de que...